Tratamos de volcar todo lo que uno tiene adentro para poder hacer, aparte que es algo muy bueno, yo se lo recomiendo a las personas mayores porque es un tema de salud mental, estar ocupado la cabeza en algo útil. Como también escuchar Sanos de la Azotea, los martes de 19 a 20, con el mate, el corazón y la acción sanitaria. Por la 88.7, Radio Comunitaria de la Azotea. Muy bien, continuamos con más Sanos de la Azotea en el segundo bloque, en el programa 109, y ahora vamos a meternos de lleno en una temática que se considera como una problemática mundial. Y vamos a presentar a una de las voces más autorizadas para hablar de esta temática, que tiene que ver con el suicidio. Y la ley de la prevención del suicidio, que fue sancionada en el 2015, y por estos días fue reglamentada por el Gobierno Nacional. Vamos a darle la bienvenida a Diana Altavilla, que es doctora en psicología, investigadora y especialista en el abordaje del suicidio. Buenas tardes, Diana. Buenas tardes a todos, un gusto estar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Diana, como decía anteriormente, vamos a meternos de lleno en esta temática y queríamos abordar este tema de la prevención, digamos, del suicidio y consultarte cuáles son los ejes claves para trabajar desde la prevención del suicidio. En realidad, la mayoría de los sitios clave o las situaciones clave son todas aquellas donde se da el lazo comunitario. Porque si hay algo común en el tema del proceso que lleva a situaciones de suicidio o a situaciones intermedias, como son las autolesiones o los intentos de suicidio sin letalidad franca, o la ideación suicida, todos los que muestran es un proceso de desvalimiento psíquico que empieza en una persona cuando empieza a tener un problema o cuando algo impacta seriamente en su vida y comienza a sentir pocos recursos propios, personales, pero también pocos recursos de su red social para afrontar alguna manera de solución y alivio al problema que tiene. ¿Por qué digo alguna manera? Porque no se trata de que haya que solucionar problemas, porque muchos no son insolubles, como de hecho las muertes o las situaciones de extremo distanciamiento que actualmente se está dando, sino encontrarle alguna forma de alivio y de proyecto a futuro. Cuando una persona empieza a estar en desvalimiento, lo que empieza a deteriorarse cuando está en el último tiempo de proceso son que ya no tiene proyectos. proyectos para conducir su vida en un sentido socialmente útil, donde tenga un lugar para la sociedad. Y en relación, Diana, a esto que vos mencionás de la sociedad, ¿cuál es el rol que tenemos como comunidad? Bueno, creo que en general en la mayor parte de las situaciones de salud mental, sobre todo extrema, y me gustaría dar como ejemplo a aquellos que lo han transitado décadas atrás, como fue el tema del HIV, o los trastornos alimentarios en algún otro caso, en los 90, suelen ser bastante estigmatizados, rechazados como una conducta, yo diría espontánea, del ser humano frente a algo que no entiende, que no comprende, que no le agrada, no siente que tiene algo para aportar, aunque todos tienen situaciones para aportar, y por ende, tiende a alejarse, tiende a no hablar, tiende a dar consuelo, y la persona en desvalimiento, ninguna de esas tres cosas, por lo menos, suele aliviarlo realmente. Palia un tiempo breve, o en general genera una molestia interna, que muchas veces no dicen, no lo transmiten. Entonces suelen terminar no contando su preocupación, o no contando que están tan mal, enmascarados, en una situación ambigua, de estar más o menos bien, o incluso en una mascarada, llamamos social, de extrema actividad, y como en una situación, como si estuvieran muy bien, incluso haciendo muchas amistades, y una constante actividad social, pero que no es genuina. Es decir, tratan de estar siempre muy para arriba, y pocas veces se los ve hablando sinceramente sobre aquello que le ha dolido, o que situaciones en su historia donde no están tan bien. Aquellas personas que están bien, son aquellas de las que pueden hablar de sus problemas con sinceridad con otros. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo te va? Pablo Garcilaso, te saludo. ¿Qué tal, Pablo? Vos sabés que te escuchaba, y a veces, digo, miramos la realidad con categorías a veces como muy cerradas, y hasta podemos pensar totalitarias, digamos, por ejemplo, siempre, nunca, jamás, todo, nada. que son palabras, pero que también que son categorías que en esta problemática de algo puntual y la salud mental influyen claramente. Sí, en realidad yo creo que hay algunos valores que la sociedad contemporánea de las últimas décadas terminó instalando, que son los valores de individualidad y de logro, y de logro que refiere al éxito total. cuando una persona concurre a consulta o en las supervisiones, yo lo sugiero, hacer ya un tiempo cuando vienen con una situación donde el lenguaje incluye la palabra, alguna de las palabras que recién dijiste, vos recién, le suelo pedir que escriba en un papel en la parte superior la palabra todo, en la parte inferior la palabra nada, a la izquierda la palabra siempre y a la derecha nunca. Le pido que mire bien esas cuatro palabras y le digo que eso no existe. Se quedan realmente asombrados porque viven en categorías universales. Entonces le pido que, luego obviamente de un diálogo, que haga un círculo en el centro de ese papel dejando afuera esas cuatro palabras. Y ahí le digo, en ese círculo está todo lo que realmente existe. Trate de hacer más veces más cosas que le agraden, que le hagan bien, que son inutilidades para usted y para la gente de su alrededor, que lo hagan sentir con proyectos. Pero sepa que cualquiera de esas situaciones son utopías. Diana, vos sabés que te escuchamos muy atentamente, muy atentamente y que con esta reglamentación de 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 la ley de prevención del suicidio, vos tenés mucha experiencia en el tema. Veamos, ¿qué desafíos se vienen con todo esto? Porque hay como una mesa con varias patas, ¿no? Está la cuestión de, obviamente, el rol profesional, está la comunidad, están las escuelas, están los centros de salud, están los medios de comunicación, ¿no? Con este tema también, ¿no? Hay como una red importante en todo esto. Sí, porque todas esas instancias, digamos, de la sociedad tienen un rol en el desvalimiento o en el fortalecimiento social. Ninguna de esas dos instancias se construye con una sola cuestión. No se trata de desvalimientos porque faltan profesionales para atender la salud mental, porque deberíamos pensar dónde hay la red social común, comunitaria, colectiva, donde un sujeto pueda sentirse que pertenece a esa red o donde hay medios de comunicación que del 100% de las noticias informan en un porcentaje muy alto, yo diría mayor al 80% de informaciones que son carentes de relevancia, que son sólo información despojada de un análisis o de un aunque sea breve, pero de un análisis genuino. Entonces, la idea que queremos, digamos, de alguna manera ir desterrando y yo creo que hay muchos comunicadores sociales que se han adherido a esa idea, es que el medio de comunicación no sólo deje atrás esta idea de que informa e impacta. Yo creo que es una parte de la sociedad y por ende forma y contiene. Muchas veces vemos que cuando se analiza este tipo de noticias sin vetarlas en los medios de comunicación, pero hay un análisis de la situación, se invita a un profesional para hablar claramente de la situación, se hacen entrevistas a personas a veces allegadas, pero cuando se hace con respeto eso realmente llega a la audiencia rescatando todo lo mejor que pueda haber de un problema, que es las líneas de algún modo de aliviar o de conducir a una solución mejor que hasta lo que en ese momento había. Entonces los medios de comunicación son una, yo diría, una pata más, sobre todo en tiempos de tanta comunicación, tan fuerte como si uno pensara, bueno, si el espacio de la formación de la escuela, de la escuela secundaria, de la universidad, de los centros de formación de oficios, carecieran de una mirada formadora y solo se tratara de transmitir una información vacía, cualquiera podría decir, la verdad que me siento mal de ir al colegio o de ir a una universidad o en realidad me transmiten conceptos, pero no me transmiten la forma de aplicar eso en una vida productiva. Entonces creo que cada instancia de la sociedad tiene la oportunidad de llevar su metier, su oficio de una forma que permita crecer a las personas y no solamente jugar en una competencia feroz diría yo dejando de lado las necesidades reales de los seres humanos. Muy bien, claramente es una temática para seguir abordando y desarrollando. Diana, te vamos a despedir y te agradecemos mucho por la predisposición y por acompañarnos en el día de hoy. Así que te mandamos un abrazo grande. Un abrazo a ustedes y sepan que todo espacio de formación o de información adecuada como lo están dando ustedes, deben dar el aliento a una comunidad para que no retase que cuando una persona se vive, una persona cercana se vive con la sospecha de estar de riesgo, lo mejor que puede hacer la comunidad es acompañarla a un centro de salud, a una persona de confianza para que empiece a reducir su desvalimiento y que empiece a reencontrar en sí mismo porque los tiene recursos muchas veces olvidados y postergados. No dejen de poner teléfonos de ayuda locales, informar sobre las condiciones de la ley 27130 que informa claramente dónde, cómo recurrir en todas las instancias de las capas sociales para mejorar sobre todo el lazo que entre las personas debe haber para sentirse todas partes de nuestro mundo. Les agradezco muchísimo. Un gran abrazo Diana, te agradecemos muchísimo. Seguimos ahí en contacto. Un abrazo muy grande. Gracias a todos.